Me ha pasado en la vida y que como estoy, pues sin haber dormido prácticamente, ya estáis grabando, qué mala gente. No, de verdad, que os digo, pues que ha sido un fin de semana bastante fuerte, que a mí todo me pilló también de sopetón. Claro, que la gente se ha pensado que yo he hablado y lo he sacado de la nada y que fue al revés, que a mí todas mis amigas a las que precisamente les había contado esto en su día me dijeron, oye tía, te has enterado de lo de Errejón. Y ya fue cuando puse la tele por la tarde, vi que había dimitido, que había muchísimas denuncias anónimas. Efectivamente, es la actriz presentadora que ha denunciado a Ingi Guerrejón la pasada semana, el jueves, para ser exacta, por un delito que al parecer se había cometido en el caso de que fuera un delito hace tres años. Sobre este asunto han escuchado mucho, ¿verdad? Pues hoy vamos a ir un poquito más allá, vamos a reflexionar, vamos a analizar esta historia y además desde diferentes perspectivas. Vaya por delante, evidentemente, que el perverso niño probeta, proyecto de hombre índio Errejón, es un cerdo, en toda tierra de garbanzos. Es un perverso y es un cerdo y es un absoluto miserable. Ahora bien, ojito, ¿qué hay detrás de esta individua? Bienvenidos, señores, esto es la huella del crimen. ¡Gracias por ver el video! Y comenzamos este programa especial sobre el tsunami Errejón con María Mercedes Vázquez Cortés. ¿Cómo estás, María Mercedes? Hola, buenas tardes. Un gustazo. Gracias por invitarme. Un gustazo recibirte nuevamente en el plato de Distrito Televisión con nosotros también. Javier Rodrigo, ¿cómo estás, Javier? Encantado de estar aquí contigo y con todos ustedes. El hombre, el hacedor de entrevistas potentísimas en esta televisión que son las entrevistas en el distrito. Magníficas. Pues muchísimas gracias. Todas ellas. La verdad que están gustando mucho y estamos muy contentos, tanto la dirección como la cadena me costa. Bueno, y cómo se le ocurra, de verdad, cómo se le ocurra, Javier Rodrigo. El otro día pillé por aquí un guión de un invitado y digo, no puede ser, no puede ser que se haga estos guiones. Ya me contarás quién te ha enseñado. Él es licenciado en ciencias policiales. Esto no se entiende. Y cuando seas padre y comerás huevos, tenemos a nuestro César Blanco, que como les he anticipado en otros programas, ha sido padre de Olivia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Cansadísimo por Olivia, pero muy feliz de estar contigo aquí. Me alegra. Muchísimo. Bueno, tremenda, el tsunami, el que estamos viviendo desde el pasado jueves, que esta mujer, Elisa Mouliá, denunciara tres años después, eso sí, a Errejón, que inmediatamente dimitió y ahora, bueno, por efecto dominó, van a caer uno detrás de otro. Que detrás de esto hay un interés político, pues parece que está claro, ¿no? Bueno, en principio lo que me gustaría era, estoy de acuerdo con lo que has dicho antes, pero a mí este asunto me da no tanta pena por lo que está pasando, porque yo no le conozco personalmente, pero no me han hablado nunca bien de él, jamás, y no solamente por esto, por otras muchas cosas. Pero yo creo que si esto sirve para una cosa que ellos han creado, este hombre se ha borcado él solo, pero con un utensilio que creó él mismo. Y es que haber sido una puñetera vez con esto, nos damos cuenta que en España, que es un Estado de Derecho, es fundamental la presunción de inocencia, ¿vale? Es decir, este señor no ha cometido nada, no ha hecho nada. Estoy totalmente de acuerdo. Tiene que trabajar la policía, tiene que trabajar los jueces, tiene que trabajar los fiscales, sus abogados, que me imagino que los tendrá, porque según las últimas noticias ya le van a detener, evidentemente esta persona tiene derecho a que la asista, los abogados aparentarán una estrategia de defensa y una vez con todas las pruebas será condenado o no, pero a partir de ese momento se puede estigmatizar, se puede machacar a una persona, porque evidentemente si es cierto lo que se dice de él, vale, pero a mí me preocupa mucho como ciudadano el ver cómo por denuncias anónimas se está linchando a una persona que le pasa a este personaje, digo personaje porque lo ha dicho él, que le ha comido el personaje a la persona, yo quisiera saber cómo debe ser de un político que se disocia al mismo, ¿no? Debe ser que tiene varios problemas y por eso… Una estrategia de cara a un posible juicio, estoy loquito, estoy loquito, seguramente, pero yo lo que voy es que este señor, estamos hablando de una persona, se están abriendo portadas de periódicos, se están abriendo telediarios, entras en Youtube, en cualquier canal de Colombia, de Chile, de Perú, de Argentina, que yo veo mucho la televisión argentina, están habiendo debates sobre él, una persona que no está condenado por nada, y yo creo que nos lo tenemos que hacer ver todos, como ciudadanos, como medios de comunicación, los que trabajáis y vivís de ello, y como abogados, como empresarios que están aquí en la mesa y todos los que nos estamos viendo, que es que esto que le ha pasado a este señor le puede pasar mañana, no a mí, también, le puede pasar a don César, le puede pasar a un hijo de María Mercedes o le puede pasar a cualquiera de ustedes, y es tremendo, no se puede consentir linchar a nadie por denuncias, que esta señora que ha salido ahora, ha salido ayer, pero es que estuvo durante tres años sin decir nada, y linchamos a una persona ahora, por lo que se ha dicho de manera anónima, no lo sé, un poco extraño. Mercedes, María Mercedes. Bueno, yo creo que también el impacto de la noticia está muy relacionado con el personaje que es, y todo lo que él ha intentado representar dentro de igual de esa hipocresía de partidos que pues hablan del feminismo, el adalid del feminismo, y resulta que después son totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, al final el personaje que habría creado, pues es lo que se ha comido, se lo han comido, pero se lo han comido los medios de comunicación, porque ellos han trabajado para que esto sea así, o sea, se lo han trabajado, pero de una forma absoluta. En este caso, para mí, se ha juntado el hambre con las ganas de comer, para mí hay dos posiciones, el repugnante rejón, no por lo que ha hecho o no ha hecho, sino por el discurso que ha defendido, criminalizándolo a todos los hombres, y llamándoos idiotas a todas las mujeres, que no sabéis dar un tortazo a un tío a tiempo, básicamente. Bueno, algunas sabemos romper los dientes muy bien. Efectivamente, pero otras, como esta Elisa, ha demostrado por los hechos, ahora lo comentaremos desartilogadamente, que no sabe decir que no, no sabe un tío que le mete la lengua hasta aquí decirle, tío, para, no sabe un tío que se la saca en una habitación, irse de la situación, que no estaba en el medio de la selva con 15 metros, que rejón pesa 50 kilos, que le das tú una patada y lo sacas volando, que no te intimida el rejón, no es un tirarrón, no es un hombre, es un sietemesino, está por acabar. Bueno, yo creo que la denuncia… Hombre, está en proceso de formación, es así, está en plan, es un proyecto de hombre. Y para mí, ahí no estoy de acuerdo con Javier, este sí que se merece todo tipo de linchamiento, porque él no se ha querido linchar al resto de la sociedad. Pero tiene razón Javier lo dijo. Sí, pero vamos a ver, vamos a ver César. Estoy de acuerdo. Sabes que te respeto y te aprecio mucho, por cierto, que te lo dije en privado y en público, enhorabuena por su culpa, terminado. Pero vamos a ver, si algo se caracteriza a la gente de bien, entre los que creo que todos los que estamos aquí podemos incluirnos, es que no somos como la gente mala y no se puede hacer lo mismo que hacen ellos, porque si no seríamos iguales, ¿entiendes? Entonces, a mí me parece una barbaridad, y me lincharon en redes, porque yo no lo defendí, porque me parece otro impresentable, que es el presidente de la Federación de Fútbol, por otras muchas cosas, que yo creo que si le han linchado ha sido por lo menos que eso, pero no se puede hacer lo que se hizo con ese hombre. Aquello que se hizo fue una barbaridad. Sin duda, si no estamos sin desacordades. Fue una barbaridad. Entonces, lo que no se puede es, ahora mismo, mirar la cama y decir, no, es que está bien lo que le hacen a este tío. No, no está bien. Que Rejón es un impresentable... Es culpa de las políticas de este hombre, mucha gente ha ido a la cárcel injustamente. No, no, si queréis luego hablamos detalladamente de eso. Para mí lo grave de esto... Vamos a centrarnos, porque bastante tela tenemos hoy en el programa, como para empezar a hacer derivadas. Y seguimos escuchando a Elisa Mouliá. Sí, yo y su comprensión. Y es que, además, yo entiendo que haya muchas mujeres que piensen, no sé qué, porque no me conocen ni han entrado a ver. Si es que la gente juzga sin saber. Ah, mira la trepa, ah, mira no sé qué, ah, mira la oportunista, ah, mira tal. Pero, o sea, una mujer que se ponga a leer la historia es que se va a sentir súper identificada porque nos ha pasado a todas. Lo que pasa es que yo creo que en este caso él, además, tiene un problema mental, ¿sabes? O sea, no es que sea un tío caliente en una noche y ya. O sea, creo que hay algo más y que, bueno, que los expertos pues lo sacarán. Este individuo dice que espera que su denuncia sirva para provocar un mechú en España, Mercedes. Bueno, a ver, a mí, partiendo de la base de la denuncia, que yo no me la he leído, pero he visto prensa y he visto noticias, a mí parece que la denuncia peca un poco de incoherencia. No solamente porque se haya presentado tres años más tarde, que eso incluso lo podemos llegar a entender. Nosotros los abogados vemos muchas veces denuncias, sobre todo en temas de delitos sexuales, que se materializan mucho tiempo después de suceder hechos, sobre todo con gente muy joven, con menores de edad, etcétera, etcétera. Y yo hasta ahí, el relato de tres años antes sucedió esto y ahora de repente siento la necesidad de denunciar, lo puedo llegar a entender. Lo que yo sí que no me cuadran son las incoherencias que presenta la denuncia, es decir, cómo relata dos momentos, una de una fiesta y otra en la casa de él, cómo entre medias, tras producirse unos hechos en esa fiesta, cómo entre medias se van a la casa de él en un coche y a pesar de esa situación que ella tiene de absoluto desagrado hacia lo que pasó en la fiesta y una llamada de su padre diciendo que su niña está enferma y sin embargo accede a ir a la casa de él después de todo lo que ha sucedido, lo que manifiesta, que le ha enseñado el miembro viril, es decir, es una argumentación como un poco incoherente, ¿no? Porque además hay un lapso, un lapso de tiempo que es entre que ella, le recordamos, parece ser que se conocían en las redes sociales, habían intercambiado algún mensajillo, el herrejón está presentando un libro, ella está en esa presentación, naturalmente supongo que habían quedado. La explicación que ahí me gustaría tener es, como mujer, como mujeres que estamos aquí, a determinada hora, siete de la tarde, grosso modo, ¿vale? Un individuo con el que, bueno, incluso podíamos estar ilusionadas, ¿no? Hasta, ¿vale? Vestirnos para la ocasión, oye, mira, estoy ilusionada con este individuo, ¿vale? Desde las siete de la tarde que tú llegas ilusionada, pero el tipo empieza a tratarte de manera peligrosa, evidentemente. Desde que te mete la lengua hasta no sé dónde que no te deja respirar. Desde esas, grosso modo, siete de la tarde que una llega como ilusionada y vestida de domingo, de bonito. Hasta las tantas de la madrugada que se va a su casa y el otro le enseña. Yo no sé si el miembro viril lo saca a pasear. Antes, antes. O sea, en la fiesta de la amiga. Te la cuento muy rápido. Saca a pasear el miembro viril. Pero la individua que denuncia se va con el miembro viril. Que te... Vete a hacer puñetas. Señora, es una vergüenza para las mujeres esta situación. Él es un cerdo, él es un miserable y él tiene que pagar por ello. Y sobre todo es una vergüenza, porque sobre todo mienten mucho. Sois muy hipócritas, pero las mujeres como esta individua, a mí como mujer me avergüenza. Absolutamente. Es que es todavía peor, porque realmente llevaban un año tonteando por redes sociales. Él la invita a ella al estreno del libro de él. Sí, a la presentación. Invito solo a ella, no invitó a cien personas como acompañantes. Se van a tomar una caña, está ahí todo normal. Sí, todo bien. En el taxi... Ah, ella le invita a la fiesta de los amigos, dice ella, por compromiso. Que hay que ser tonta perdida para invitar por compromiso. Lo invites por compromiso. Primero, además, es mentira. Bueno, se van en el taxi, en el taxi le pone tres normas bastante estúpidas, sacadas de alguna película barata. Él a ella y ella no le salta las armas. Es que en el ascenso, subiendo a la fiesta, él la pega un morreo a ella. Mira, si ya ha llegado a ese punto de ponte nueve de la noche, ella no dice nada, yo me pongo en el cuerpo de Íñigo Errejón ahora dejando al personaje. Claro, tú sigues. Y digo, todo va bien. Claro. Yo que soy un cuervo, hablo por Errejón, con esa tía tan guapa, vale. ¿Dónde está el problema? Entra en la fiesta. Los pestillos no son para encerrar, son para que no entren desde fuera. Yo me quiero enredar contigo, tranco para que no entre nadie. Tú puedes salir cuando quieras. Claro. No tengo yo la llave. Al mejor es que no quería. Y le saca su miembro, lo tengo apuntado, 23 minutos encerrado en una habitación, chupándole los pechos y demás. Y ella dice que sale bajo coacciones de la habitación porque le dice que nos vamos en cinco minutos. Y ella, no en un bosque con diez rumanos de dos metros, en la fiesta con colegas, sale, se va a los cinco minutos, con el siete mesino a casa de él. El padre de ella, no el padre de la criatura, el padre de la chica, le llama por teléfono y le da la cuartada perfecta. Vaya actriz de las narices que no tiene ni arte para tener un poco de arte escénico. Le dice, oye, que tu niña está enferma, parece lo típico, que le manda un casaco a su padre para que le llame para ponerle una excusa. No, no, le llama y está enfermo al niño de verdad. Pero desde cuándo, César, perdóname, pero Mercedes, ¿desde cuándo hay que tener excusas para mandar a un tío a hacer puñetas? Si no tienes personalidad como estas, convención de feminismo, hace falta. No necesitas estrategia. Lo mandas al carajo y aquí pasamos por gloria. Y si no, se le rompen los dientes. El feminismo ha hecho que estas chicas no tengan personalidades de cerebro y necesitan que las manejen. Porque no me lo puedo creer a chica tan guapa que no le diga, vete a tomar por saco. Guapa, fea o medio pensión. Bueno, lo que tú quieras. Y se queda en casa de él. Y él, básicamente, el resumen y a cabo es que ha sido como Dani Alves. Ella quería hacer el amor y este follar. Oye, sí, señores. A ver si voy a tener que lavar esas bocas con lejía. A ver si voy a tener que lavar esas bocas con lejía. Miguel Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hola, Miguel. Buscando la reflexión del policía con profunda experiencia. Muchísimos años. A ti esto, ¿a qué te sabe? Oye, pues estoy bastante de acuerdo con lo que estabais comentando, que ya veo que tenéis ahí una noche calentita. Sí. Pero hay que tener en cuenta la ley, la reforma de la ley del Código Penal. Porque si leéis textualmente agresión sexual es cualquier acto de contenido sexual empleando violencia o intimidación. O bien abuso de superioridad, vulnerabilidad de las víctimas o privación del sentido. Si tenemos en cuenta eso, es que cualquier acto, cualquier acto, yo imagino que casi, casi hasta un piropo puede ser una agresión sexual. Estabais comentando, yo creo que era Javier, el tema de Rubiales. Por el pico a Jenny Hermoso, me parece que fue la futbolista esta. Hombre, textualmente el Código Penal, si lo leemos, entra perfectamente. Pero no me fastidies. Eso no es una agresión sexual. A aquel hombre le lincharon, como están linchando ahora a este muñequillo. Estoy de acuerdo casi con lo que estáis diciendo, que no tiene media torta. Y ella pudo perfectamente zafarse de él durante toda la noche. Pero tú fíjate que juegan, perdóname porque es un dato importante, este tío que es un perverso, que tiene una sexualidad tóxica, naturalmente. Juegan al juego de la posesión. Juegan a la dominación. Porque tenemos que recordar que esta actriz y presentadora, que ha denunciado tres años después, en un taxi ya le dice el tío, una, tienes que permanecer a mi lado. Dos, si te apartas de mi lado tienes que regresar a mi lado antes de un minuto. Y después me tienes que dar un beso. Hay que ser muy imbécil para ir con un tío en un coche o en un taxi y continuar la fiesta. A no ser que te guste, que no voy a entrar yo. Desde luego a la gente le puede ir toda la marcha que quiera. Ahora tontería, luego las menos. Efectivamente, pero ten en cuenta que ahí puede alegar ella que había una superioridad por parte de él, aunque sea una superioridad intelectual. Y si recuerdas el otro día cuando empezamos a tratar el tema de la denuncia, que a mí me parecía totalmente absurda. Yo dije que parecía el club de la comedia. Pero también te dije que el juez iba, no había ningún juez en España que archivar esta denuncia de plano. Que la iba a admitir a trámite y de hecho... Así es, ahora lo vamos a escuchar. No me hagas spoiler, por favor. Ha citado a declarar. Bueno, pues no quiero hacerte... Ahora, lo que sí que es cierto es que si hubiera sido otro personaje, un personaje, una persona normal, seguramente esa denuncia no prosperará. Pero si es político, por la notoriedad del personaje, pues lógicamente vamos a tener aquí días y días de televisión. Y al final, aunque es santo de mi devoción a este hombre, le van a linchar como lincharon a Rubiales por un acto que en realidad, si miran los hechos objetivamente narrados desde que comienza la fiesta primera de presentación del libro hasta que se van a casa en el taxi, no hay un forzamiento y no hay un acto de un contenido sexual empleando violencia ni abuso de superioridad, porque yo creo que tampoco lo tenían. Pero ya veremos lo que pasa. Posiblemente tanto a uno como a otro le condenen. Estamos hablando de prisión, porque cualquier acto de estos va desde un margen de dos a quince años. Depende de las circunstancias, pero de seis a doce, de dos a ocho, de cinco a diez o de doce a quince. Imagínate, yo creo que es excesivo, tanto en un caso como en el otro, prisión para este tipo de hechos. Pero la presión social y luego el texto del Código Penal nos lleva a que posiblemente le empatele, pero vamos, seguro. Gracias, Miguel Sánchez. Efectivamente, Miguel Sánchez nos contaba aquí en el programa. Gracias, buenas noches, Miguel. Nos contaba efectivamente que en su dilatada experiencia es otro personaje y un juez no puede admitir a trámite esto. Lo ha admitido a trámite. Ahí está. La denuncia que presentó la actriz Elisa Muliá contra el exdiputado Iñú Errejón y citará a declarar como investigado por un presunto delito contra la libertad sexual. Fuentes jurídicas han confirmado que el titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid investigará los hechos denunciados por Muliá el pasado 24 de octubre y podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual castigado con penas que van de uno a cinco años de cárcel. Ahora la actriz ha hablado ante las cámaras por primera vez, afirmando que no se arrepiente de nada de lo que dijo. Vale, es que tengo la conciencia tranquila, sé que he hecho lo que tenía que hacer y punto. Recuerda que las mujeres no tienen por qué guardar silencio. Y sobre el hecho de que su denuncia pueda crear un movimiento Mitsu en España. Ojalá, ojalá, de políticos y de escritores y de toda la gente que se atreva a abusar sean de un mando o de otro. Si es que ya nos compete a todos como sociedad el hablar y el que esto no nos vuelva a pasar. Porque asegura son muchas las afectadas por casos de este tipo. Van a salir más y van a salir muchas y no solamente de políticos. O sea, a mí ya me han llegado de directores de cine, de actores, historias terribles. Ha sido en las últimas horas cuando también se conocía que la colaboradora de televisión Aida Nizar ha interpuesto una denuncia ante la policía contra el ex portavoz en el Congreso por una presunta agresión sexual acontecida en 2015. ¡Qué barbaridad! Y lo que más espanta de todo esto es que hablen en nombre de las mujeres. Todas las mujeres, o la gran mayoría de nosotras, hemos conocido a más de un cerdo. Y hemos sabido lo que hacer. ¡Qué miserable! ¡Qué barbaridad! Y Aida Nizar también. De todas formas, el proyecto hombre, me voy a callar. Bueno, lo de Aida Nizar estaría más que prescrito, además. Digo yo, ¿no? Está absolutamente, si es del año 2015, pues estamos hablando de hace mucho tiempo. Estaría prescrito. A mí lo que me llama la atención o lo que me gustaría indagar es en la motivación de esta chica para denunciar esto en este momento. Porque sí que es cierto... Y habrían dos posibilidades. Una, que ella lo que quería es que Errejón tuviera una historia de amor con él y él, en todo caso, pretendía tirársela. Si sale con barba San Antonio y si no, la purísima. No tenía otra intención. Claro que, chavala, cuando un tipo te trata así, ¿qué te crees? ¿Que te va a hacer la princesa del cuento? No, te lleva a la cama. Bueno, claro, dos dedos de frente, chavala, dos dedos de frente. Sí que es cierto que yo creo que esta denuncia, a ver, dentro de lo que dices tú, pues igual se pasó, igual, o sea, si habían bebido o no habían bebido, cuál fue la circunstancia, igual que aconteció en ese momento. Y además es perverso. Yo creo que sí que la denuncia tiene un recorrido corto, me da la impresión. Vamos, que sí lo tiene corto. Todo va a depender también de cómo ella declara ante el juez, porque a veces vemos una denuncia plantada en un papel. ¿Se violó? No, pero bueno, en principio no habla de violación. Él realizó tocamientos. Realiza tocamientos, claro, eso sí lo dice. Durante 20 minutos metió en una habitación con el miembro viril de por medio. A ver, lo que llama la atención y lo incongruente de la situación es que esta... Y después te vas a su casa. Es que esta chica, además... Y a mí se le pone estudio de risitas. A mí es de eso... Y que además esta chica, en un sitio confiable, como era la vivienda de sus amigos, de sus amigos, además. Resulta que le pasa esto tan importante, tan grave, y resulta que sale de la habitación y, como si nada pasara, no llama a nadie, no se lo cuenta ninguna amiga... No, no, se va a casa del tío al que ha denunciado. Él es un cerdo, pero ella es indecente. Si realmente sucediera una situación en la que tú, evidentemente, no has prestado tu consentimiento y han abusado de ti, la reacción sería inmediata. Y, sobre todo, en un sitio confiable, lo que decía él antes. Y como abogada, te pregunto... Ella podría crecer... Vuelvo a repetirlo, por si acaso no me he expresado con claridad. Íñigo Errejón es un cerdo, es un perverso, es un enfermo, es una basura, es un individuo que da asco, profundo asco. Dicho esto, ella podría haber evitado... Cosa distinta es que una vaya por la calle y la cojan del cuello dos albanucos ovares. Bueno, aquí no tenemos nada más que decir, pero... ¿Calienta rábanos? Porque, claro, cuando... Tú a un tío lo ves venir, o no, sabemos de esto, ¿verdad? Sí, pero bueno. Un tío lo ves venir, te viene, si tú le das bola, pues lo que dice... ¿Por qué va a deducir Íñigo que no? Ni de por qué Íñigo va a decir que no. Ah, entonces, ¿qué es lo que querías? O sea, tú permites que te metan la lengua hasta aquí, y luego te extrañas que se saque el miembro viril. Y te vas con él. Y te vas con él a su casa. Y a los tres no lo denuncias. A ver si es una cuestión de calientagaitas, que también las hay, ¿no? Calientagaitas. A mí lo que me ha dolido mucho desde que estoy aquí es ver cómo María José ya se da por sentado que tú y yo no somos mujer. Es un tema que me sorprende mucho y que no... La culpa tiene en los vinos y me tomo contigo en la Monteverde. Sí, no nos ha preguntado por nuestra percepción. Y esto que puede parecer una broma, que puede parecer que no lo es, porque estabas hablando de temas muy serios, es que lo he hecho adrede, perdón la broma, es porque va todo junto. O sea, en España últimamente se han legislado para locos. Han legislado locos para locos. Y da pie a esto que está ocurriendo. Oiga, vamos a ver. Lo primero, yo no voy a entrar en la idea del siéntico, que ya hicimos ya varios programas sobre ello. Pero vamos, lo que es un tocamiento, lo mismo que una violación, eso es lo mismo que el que se come una salchicha, ¿vale? O te comes un chuletón. Qué poco afortunado has estado con el ejemplo. No, bueno, vamos a ver. Qué poco afortunado con lo creativo que tú eres. Bueno, perdón. Qué barbaridad. Es que yo he dormido poco porque he trabajado. ¿Tú también? Sí, estamos bien. Entonces, debe de ser por eso. Pero quiero decir, vamos a ver. Es que esto es muy serio. Es que a mí me da mucha pena que estarán pensando esas mujeres que están de verdad maltratadas y que están viendo el programa. Y están viendo como una chica. Está hablando de una violación y está haciendo así. Ay, qué malos sois a los chicos. Oiga, vamos a ver. Que estás hablando de que has denunciado una violación. Tú eres abogada, Mercedes. Y conoces a muchas víctimas. Yo no creo que ninguna mujer, cuando estás con ella en la Plaza de Castilla esperando para entrar, bueno, es igual a lo penal, me imagino, o la audiencia provincial, están riéndose. Digo yo. O sea, es que esto es muy serio. Oiga, es que están hablando del mitú. Es que la gente cree que el mitú, que eso que es comprarse una bolsa de palomitas. El mitú es asesinar civilmente a una persona por hechos que no se sabe si están constituidos o no. O se han ocurrido. Bueno, a ver, en mitad de toda esta película, ustedes ya saben, ¿verdad?, cómo surge todo esto. No hablamos del encuentro entre la actriz y el político que terminó inconcluso y que fue naturalmente abonado. Porque estas chicas no saben lo del no es no, pero no hace falta dejárselo a él. El no es no es, me subo a tu coche, haces esto, me bajo del coche o cierro la puerta del coche con tu pierna en medio. Tampoco tenemos, ¿vale?, muchas más posibilidades. Es decir, lo podría haber evitado. Pero, ¿cómo funcionó todo esto? Que Cristina Fallarás, que es una periodista, pues tiene una cuenta de Instagram, probablemente también tiene otra cuenta en redes sociales. Y desde hace mucho tiempo, cosa que es un poquito cuestionable en mi opinión, modestísima, pero opinión, invitó a que las mujeres de manera anónima fueran dejando sus denuncias. A ver, lo peor de todo esto es que se va a publicar un libro con denuncias anónimas. O sea, lo de este país, creedme que, de verdad, esto es para comer cerillas. Bueno, pues esta mujer está ahí con su Instagram y la gente va contando un poco cosas que unas eran verdad, porque evidentemente hay mucho cerdo, que es una lástima que vea la luz del sol, es una lástima. Algunos no tendrán sexo, algunos depredadores sexuales de verdad, miserables, ¿verdad?, a estos se les tendría que haber caído su madre del caballo embarazada de nueve meses. Naturalmente, pues son gente que no debería haber nacido, vaya por delante. Entonces, habrá muchas que serán verdad, pero esto de denunciar públicamente, de manera anónima, y entonces, al parecer, pues alguien dijo, uy, esto va a ser del Íñigo Errejón. Bueno, le cerraron el canal, después se lo volvieron a abrir, vamos a escucharla. La periodista Cristina Fallaras, cuyas denuncias anónimas de casos de violencia machista han precipitado la dimisión de Íñigo Errejón como portavoz de su mar y su abandono de la política, ha advertido que este caso es tan solo la punta del iceberg, pues lleva meses recibiendo relatos que apuntan a todas las esferas de poder, desde partidos políticos hasta colegios, institutos y universidades. A raíz de lo de Errejón, del caso Errejón, lo que está sucediendo es que me están llegando un montón, un montón de relatos ligados al poder. Fallaras ha revelado que desde el pasado viernes ha recibido mensajes de dos mujeres que le decían que iban a denunciar a Íñigo Errejón, pero admitió que tal y como ha encargado contra la actriz Elisa Moulia, la única mujer que por ahora ha dado el paso de denunciar en tribunales, lo más normal es que se echen atrás. Se está exponiendo su vida privada, se está exponiendo la vida de su familia, es decir, esa mujer está viviendo un calvario, ¿por qué? Por denunciar a un agresor, solo por eso, y están revisando hasta su álbum fotográfico, es decir, luego nos preguntan por qué no denunciamos. La periodista ha querido recordar que todo este asunto empezó no con una denuncia, sino con un relato. Para mí eso es sustancial, es decir, que haya relatos de las mujeres en los que otras puedan apoyarse para denunciar. Además, ha reiterado que las mujeres hemos empezado a hablar, a relatarnos y no va a parar. Es más, ha revelado que raíz de su visita a la isla de Tenerife ya ha recibido mensajes de mujeres señalando a miembros de partidos políticos canarios. Bueno, fallarás, tenemos que tener en cuenta que es Propodemos, es Pablo Iglesias. Hay tres ramas, Podemos, más Madrid, más País y más todas estas tontadas. Y sumar, aquí querían irnosarle el muerto, entiendo, a los otros dos. Y esta pájara pinta, porque no me da ninguna confianza a mí, fallarás, ha sido muy oportuno. Lo sacan cuando está Yolanda Díaz en Colombia, Sánchez en India, Sánchez con el lago al cuello hasta aquí. Veo mucho oportunismo, está así un muñequito, está la primera denunciante. Y tenía ya el libro hecho, justo saca el libro ahora. Permíteme que no me crean las... El 11 de noviembre. ¿Quieres recordar qué es el 11 de noviembre cuando pretenden sacar a la venta? Que no sé qué editorial puede publicar esto, pues claro, insisto, o sea... Te ayudo, te ayudo, te lo digo yo. Lo va a donar todo a una asociación que se llama no sé qué madres... No, no, hablo de la editorial. O sea, qué editorial publica un libro con denuncias a la venta. Pero un matiz, la asociación dice que lo hace en el mismo de lucro, pero es que ella es parte de la asociación, se lo dona a sí misma el dinero. Ya, ya, ya. Según Lucía Echavarría ha denunciado que el 100% de esa asociación es de ella. Eso lo ha denunciado Lucía Echavarría. Ya está. Pero yo no quiero entrar en eso. No, es que no quiero, es que me da... Yo he escuchado ahí barbaridades. No, es que no quiero. No quiero porque es participar de un circo, en lo cual me niego si es de Podemos, si es de tal, si es de cual, si es que eso... Eso da igual. Vamos a ver, los lugares donde se denuncian hechos delictivos tan graves como son agresiones sexuales a mujeres, son las comisarías de policía, los cuarteles de la Guardia Civil, las fiscalías, cualquier juzgado o cualquier funcionario público de sanidad, tanto pública como privada, que tiene la obligación de poner en conocimiento de la autoridad. Todo lo demás es una barbaridad. No se puede hacer esto que se está haciendo, que se está permitiendo. No se puede criminalizar a personas por hechos no contrastados. No se puede hacer. Esta señora decía que tenía familia y yo creí que era también a esos hombres, hay un caso corriente, un miembro de las Cortes de Castilla-La Mancha, que dimitió y a los dos años se demostró que era una mentira falsa. Porque es que además estos discursos se les están volviendo en contra. Se les están volviendo en contra porque está claro que todo esto lo que están dando a entender es que hay denuncias falsas. Lo que están dando a entender es que han dicho por activa y por pasiva que no existía ninguna denuncia falsa. Resulta que todo esto empieza por un hecho. Hechos años y dicen no, es que lo quitó. O sea que si lo puso primeramente ese tuit es que esa denuncia era falsa. O sea, si usted dice que ha habido una agresión sexual. Y usted, claro, es que ellas mismas están diciendo y reconociendo y justificando que había que decir, hermana, yo sí te creo. Y resulta que están reconociendo que hay denuncias falsas. O sea, que están diciendo que hay hombres en prisión por denuncias de hechos no ocurridos. Es tremendo lo que está pasando. Bueno, lo que han aparecido en estos días también, y es lamentable, es un buen número de políticos con menores, prostitución, violencia machista, maltrato, violación a su mujer. Es decir, y estos parece ser que como esa mal revuelta ganancia de pascadores. Al final han salido y es que sois unos cerdos. Sois unos verdaderos cerdos. Y están saliendo muchas noticias, efectivamente. Y la gran mayoría son ciertas. No como lo de la actriz y presentadora de... Desde que me mete la lengua hasta aquí, hasta que me enseña el miembro viril. Han pasado cinco horas, pero ahí estoy yo, encantada de la vida. Pero, María José, ¿cómo se puede sentir ahora mismo una mujer que está viendo este programa después de escuchar estas cosas? Una mujer que a lo mejor apunta de navaja cuando entraba en su portal. Le han entrado dos individuos y la han violado de verdad. Exacto, exacto. ¿Cómo se puede sentir esa mujer escuchando estas barbaridades, con esta frivolidad, sin dar crédito, riéndose, y saliendo una mujer ahí diciendo que se van a enterar, que lo vamos a denunciar en Instagram. Oiga, usted vaya a esa comisaría. Exactamente. O sea, yo he denunciado en ocasiones hechos delictivos, pero con todas las consecuencias. Y si no, cállese. Porque es que esa gente, en el caso de que no sea verdad, le hunde la vida. Y si es verdad, tal y cual parece, todo apunta a que este, como bien dices tú, un cerdo. ¿Verdadero cerdo? Yo es que, en fin, es que por cosas que no me vienen al caso, a mí esta persona yo creo que lo mejor que le está pasando todo esto es que se va a alejar de la política. Pero no por esto, sino por... Pero eso es otra cosa. Pero no se puede. No juntemos las churras con las merinas. Por supuesto que no. Tienes toda la razón. Por supuesto que no. Pero si este periplo de la presentadora de televisión o de lo que sea... Yo es que yo a esta chica no la he conocido de nadie. Yo no sé quién es. Nadie conoce a esta de nada. Yo a esta chica no sé quién es. Por cierto, me ha sorprendido mucho ver las imágenes de ahora, porque yo por la mañana vi la... Para venir y preparar un poco el programa, he visto, y la he visto hace dos años. No la reconozco. Yo es que no la reconozco. No, el tiempo pasa para todos. Ya, ya, pero vamos, que ha sido hace dos años. O sea, es una cosa, una transformación tremenda. Pero si me dirían, entre los discursos políticos que nos venden Guerrejón y compañía... Eso es lo grave. Permitirme una cosa. Eso es lo grave. Alejandro Fernández en Argentina. Claro. Evo Morales en Bolivia, para dar un programa solo de él, si queréis. Ya lo creo. Mónica Ondra Mallorca, su marido. Lola Delgado, de Menores en Colombia. Todo el culiobrón, os estoy haciendo un resumen muy escueto. Cualquiera de ellos tiene un programa. Discúlpame, vamos a hacer un atitud en el camino. Bueno, si me lo permitís, recuperamos. Enseguida, un buen consejo, porque a veces nos traemos del verano un par de queridos de más, ¿verdad? Pues si los quieres perder, yo te voy a hacer una sugerencia. Si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. Fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, regresamos enseguida que esto no ha hecho más que empezar. ¡Gracias! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, Bueno, pues nada, que estamos de vuelta y no hemos podido evitar naturalmente, mientras estaban ustedes recibiendo estos buenos consejos, seguir dándole vueltas al asunto. Nos habíamos quedado con Cristina Falleras, decía César que no era santo de su devoción. Bueno, en cualquier caso, bueno, ella estaba intentando ayudar, porque yo creo que tenía una buena intención. Otra cosa es que naturalmente las cosas han salido raras de narices, porque quiero decir, insisto, y un libro solo y exclusivamente con denuncias que en realidad no se entiende. La verdad que no se entiende, no se entiende mucho, Mercedes. Bueno, yo creo que el quid de la cuestión de todo esto, al margen de que ahora evidentemente va a haber gente oportunista, aparecerán mil denuncias, anónimas, no anónimas, etcétera, etcétera, prescritas, no prescritas. Sí lo que creo es que el quid de la cuestión va a estar aquí, en que estamos hablando de denuncias sobre hechos que normalmente se producen en la intimidad, que carecen de prueba y que muchas veces va a ser la palabra del denunciante frente a la palabra del denunciado y ahí el juez va a tener que valorar si efectivamente esas denuncias tienen una coherencia en cuanto a la explicación. Lo que volvíamos a la denuncia que ha presentado Elisa Mouliá, a mí me parece que en determinados aspectos del relato le falta coherencia y además el quid de la cuestión aquí, a la hora de resolver esto, por cuanto que evidentemente no hay ningún tipo de prueba más que la palabra de uno frente a la palabra del otro, aquí no hay testigos que puedan decir vimos a esta chica como salía de la habitación llorando, nos manifestó esto, él contó lo otro, se fueron enfadados o ella se quedó, es decir, no hay nada de esto, no hay ningún testigo. Pero creyéndonos la palabra de ella al 100% del denunciado. Pero creyéndonos la palabra de ella al 100%. Pero vamos a ponernos en ese supuesto, en ese supuesto nos tenemos que ir al consentimiento, que es el quid de la cuestión. ¿Cómo sabéis yo que no hay consentimiento? Por eso, es decir, el consentimiento, si antes no se necesitaba con el antiguo código penal, que es el aplicable al momento de los hechos, porque estamos hablando de septiembre del año 2021 y por lo tanto se aplicaba el antiguo código penal, es decir, la reforma anterior a la ley del sí a sí, que es de octubre del año 2022, eso por un lado, pero es que además en ese momento con el antiguo código penal no se requería ni siquiera un consentimiento expreso de sí quiero hacer esto. Pero lo que te quiero decir es que ahora en el mundo real, honestamente, las mujeres no decís, oye, que sí, que quiero. Como tal, sería ortopédico, sería súper extraño. No es un contrato el sexo. Por eso incluso en la reforma de la ley del sí a sí nos dice que el consentimiento se manifestará mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona. Que ha hecho Elisa en su caso. Una persona. Que sigue de fiesta con él. Que sigue de fiesta con él y que se va a casa. ¿Qué más consentimiento puede esperar de Íñigo? Evidentemente, tú no puedes deducir de ese comportamiento que haya ningún tipo de falta de consentimiento, sino todo lo contrario, que esa va a ser la baza que va a tener que jugar aquí la defensa de Íñigo a la hora de defender este procedimiento. ¿Dónde están esos actos que demostraban de una forma acreditada que esta chica no prestaba su consentimiento a este tipo de actos realizados por él? Porque ya los de la fiesta son actos de carácter sexual y mecívocos. ¿Qué más tenía que hacer ella para decir que sí? ¿Qué más tenía que hacer que se colara a su casa? De todas formas, yo no me quiero meter en el charco porque no soy jurista y no me quiero meter en ese charco. Pero yo ya he escuchado a varias personas, incluso a un magistrado que se ha querido en televisión, y hay serias dudas de que esto se puede interpretar como una agresión sexual porque los hechos ocurridos no estaba esta ley. Con lo cual, podría quedar en un simple abuso sexual. Pero abuso, abuso, abuso porque se ha permitido. O sea, mándalo al carajo. Y si no le mandas al carajo, lo mismo se quiere meter en la cama contigo. Si recuerdas, César, cuando empecé el programa comenté que esto que está pasando ahora es fruto de una serie de demencias graves que han ocurrido paulatinamente en este país en los últimos seis años de lo que estamos hablando. O sea, primero, que hoy en día alguien te quiere hacer ver que después de la ley del CSI, todo lo que está pasando es en el consentimiento, antes no era del consentimiento, entonces ¿qué nos están contando? Esa ley lo único que ha hecho es que violadores en la cárcel se igualen las penas de agresión, abuso sexual. Con lo cual hay gente que va a salir antes de la cárcel. Javi, y al revés. Oiga, es que esto, que es una barbaridad, es lo que ha hecho esta ley. El consentimiento en este tipo de delitos ha estado siempre, siempre. Y aquí está una abogada que lo sabe perfectamente. Entonces, no manipulemos. Seguimos hablando de lo que estamos hablando. Yo no voy a entrar en el relato que me ha leído la... Bueno, lo leí porque lo vi en televisión. La denuncia que hay en un portal que te lo mirabas. Y sabiendo que venía aquí me la han leído. Estoy de acuerdo con lo que dice Mercedes. Los que hemos leído muchos atestados, los que hemos estado trabajando en juzgados muchos años y hemos leído mucho, cogea bastante esa denuncia. Esa denuncia, yo creo que si yo fuera abogado, tú me lo dirás, son de estas que dices, me gusta. Pero lo vamos a entender esto porque hace aguas por todos los lados. O sea, eso hace aguas porque yo no me voy a poner, Dios me libre, de ponerme en la situación de una mujer, lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Porque los que respetamos de verdad a la mujer... Yo me pongo la del hombre, ¿qué hace el hombre en un caso así? Si fuera soltero, yo con una tía, ¿cómo sé que no quiere? Es que no os entiendo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Que firme un contrato para acostarse con ella? Es que no os entiendo. A mí me parece que además la denuncia llega a tal punto de, creo que tiene una incoherencia muy importante, porque se relatan unos hechos de septiembre del año 2021 y la ley del sí o sí es de octubre del año... Espera un segundo, esta ley es de octubre del año 2022, es decir, un año y un mes más tarde esa ley. Y en esa propia denuncia dice la denunciante que ella le dice al denunciado, solo sí o sí, parece mentira que me pase esto contigo. Un año antes de la ley del sí o sí, esta señora ya hablaba de la ley del sí o sí. Yo eso lo iba a decir, pero vamos a dejarlo porque parece como que estamos en costo, yo en contra de esa chica que no la conozco de nada. Yo tampoco, me parece simplemente que coge a por... Yo cuando leí eso, dije yo, no sé quién te ha asesorado para hacer esta denuncia, porque esto se cae con todo el equipo. Estás nombrando Íñigo tú, tú el del sí o sí, pero vamos a ver, alma mía, nadie en España sabía lo que significaba la ley del sí o sí en esa época, faltaba un año, faltaba un año. Así que a ver si se va a caer todo por ahí. Pero un mensaje a las mujeres normales... Bueno, es que en el derecho penal cualquier detalle es importantísimo a efectos de crear la duda en el juez de si lo que realmente ha sucedido, porque lo que decimos, estamos hablando de la palabra de una contra la palabra del otro. Pero qué duda puede haber en lo que dice ella, qué delito veis, aunque lo fuera del mes pasado. Son relaciones consentidas, ¿cómo vas a ver yo que no he querido una fin? Mensaje a todas las mujeres, son dueñas de su destino, tienen que ser responsables de tus decisiones, no son infantiles y tontas, las tiene que manejar el hombre, que hagan lo que quieran y sobre todo, alejaros de lo que yo llamo plancha bragas, de estos que van de aliados, que son los peores, y están demostrados estos que van de amiguitos de feministas, mirad qué demonios son luego por dentro. Sí, porque además lo decías tú antes, a mí me da muchísima pena, porque yo sé de mujeres que han luchado, porque es verdad que hubo un tiempo en el que, bueno, pues a mujer, pues en fin, no vamos a negar que hace años las prácticas eran diferentes, porque la sociedad era diferente, por otra parte, pero es que yo lo que me duele de todo esto es que no sé hasta qué punto todo esto de verdad ayuda al movimiento femenino. Viene fatal. Yo creo que esto... Viene fatal. De verdad, porque vamos a ver, primero, hoy por primera vez, hoy por primera vez, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ha hecho unas declaraciones al mediodía, que me las pasaron por WhatsApp, que le dije a una persona que venía aquí con esto, en las que decía, bueno, bueno, eso es para que ustedes vean que el machismo y el heteropatriarcado, esa sorrada que inventaron hace tiempo, que están todos los partidos, de derechas y de izquierdas. Es que ya está cambiando el discurso, porque es que yo he escuchado, y hasta no hace mucho, decir que el heteropatriarcado era de la derecha, heredera del franquismo. O sea, que no sé hasta qué punto esto que han montado, que es una bolsa que afecta a todo, porque se juega con la credibilidad de una denuncia de hechos gravísimos. Está cuestionando otra vez la ley del sí es sí. Se está planteando seriamente si una mujer tiene o no tiene derecho a decir que sí o que no, y que se esté cuestionando porque si ha estado en un taxi, no está en un taxi. Es que lo ponéis en bandeja, porque vamos a ver. Hija de mi alma, que tú no me puedes decir a mí que estás en una habitación con un tío metiéndote en la lengua y que a los cinco horas estás con él en su casa. Pero, por ejemplo, las partes... Es que de verdad, yo no sé, chico, no sé, esta gente... Yo sigo sin entender, no me he preocupado con vosotros, creo que aunque hubiera sido hace una semana, no le veo por ningún sitio el delito. No sé si con la nueva ley, que es una mierda, hay algún delito, pero si todos los hombres no pueden ligar. Si la tía no dice que no, ¿cómo sabe un hombre que no? O a la inversa, las mujeres también entran a los hombres. Y dice la señora en su declaración que solo quería tocar su cuerpo, pero que hay de malo si ambas partes quieren, poneros que hay de malo que es lo que es el sexo. ¿Qué somos puritanos ahora? La actriz, efectivamente, que ha denunciado a Errejón, dice el titular, le tenía en un pedestal, pero el único que quería era tocar mi cuerpo. Insisto, querida, ya en la presentación, esto una mujer medianamente lista, ya lo ha visto, que como dice César, oye, cada uno que haga lo que quiera. No tiene nada de malo que la gente busque solo sexo. Claro, claro, faltaría... Claro, claro, bueno, que cada uno, ¿verdad? Pero, 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 hombre, querida, ¿tu casa no te han enseñado que cuando un tío te mete la lengua... Bueno, primero, no se le deja meterte la lengua hasta aquí. No, no, en tu casa no... Bueno, reitera la individua que ella estaba ilusionada con Íñigo y que le tenía en un pedestal. ¡Ay, señor! Pensé que podía ser una historia de amor preciosa, pero en lugar de encontrarme con algo romántico, me encontré con una persona que lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua. Yo me voy a morder la mía. Es que, es que vuelvo a insistir, que yo creo que esta mujer no... O sea, es cómico, ¿no? O sea, no ha medido bien. Yo creo que aquí... Es patética la individua. Ridícula, ¿no? Totalmente. Yo creo que aquí, si me lo permites, María José, se han dado una serie de tormenta perfecta para destrozar todo esto. Por una parte, primero, ¿cómo ocurre todo? O sea, ¿cómo ocurre todo? Y lo que nos hemos estado enterando luego, hechos sucesivos. Lo primero, el comunicado de Rejón es lamentable. No sé si lo habéis leído. Autoinculpatorio casi, ¿eh? Ya no es que sea autoinculpatorio. O sea, es de una persona que no está en sus cabales. Eso no lo hace nadie. O sea, ni político ni no político. Eso es lo primero. Ella ha hablado de un problema mental. Sí, sí, sí. Antes lo... Sí, sí, sí. No sé a qué se refiere, pero sí que es cierto que ella ha hablado... Es lamentable. Eso por un lado. Un problema mental. Por otra parte, lo que es la denuncia de ella, una vez se ha sabido, como bien dices tú, cogea bastante. Pero es que luego ha habido una serie de declaraciones. O sea, lo que ha dicho hoy, el repaso que le ha pegado hoy, no sé si lo habéis visto, el alcalde de Madrid en el pleno del ayuntamiento hoy a la expareja de él, que es Asotra, o sea, que estás diciendo... Rita, ¿no? Rita, pero tú sabes lo que ha dicho. No, no, pero si ha estado con él seis años. Pero no se dan cuenta el daño tremendo que están haciendo a todo esto. Que se está sabiendo que ya lo sabía. El año pasado, en junio, hubo un evento, casualmente, antes de las elecciones. En Castelló, ¿verdad? En Castelló. El mensaje que estáis lanzando es que lo tapasteis porque había elecciones. Anteponéis los derechos de la mujer y agresiones sexuales a vuestros puestos. Es tremendo. Es tremendo, pero tremendo. Os referís a la noche de la fiesta transfeminista en Castellón. Transfeminista, ojo. Que hizo saltar todas las alarmas. La espera política ha tenido nuevas sorpresas durante esta semana y es que, ya saben que Errejón dimitió. Bien, hace un año ya comenzaron los rumores sobre Errejón, principalmente en la red social X, donde se denunció uno de los primeros casos y que podría ser uno de los detonantes de la dimisión. El 17 de junio de 2023 una mujer contó una situación muy incómoda que se podría clasificar como agresión machista y que ocurrió en la provincia de Castellón. Aunque algunas de las denuncias son de fechas anteriores a este caso, el de Castellón fue el primero que escaló a la esfera pública y que trascendió entre la gente de a pie, fuera del ámbito político y de los medios, ya que se publicó mediante una plataforma muy conocida y alcanzó una gran repercusión a pesar de que la mujer denunciante lo hizo desde una cuenta anónima que actualmente está eliminada. Y hasta donde sé, ahí es donde la individua que la han hecho dimitir... Loreto Arenillas además Madrid era la mano derecha y mejor amiga de Íñigo Rejón estaba en el festival y le encargó a Loreto que hablara con esta chica para arranquear aquello. Loreto Arenillas salió hace un año denunciando a la Asamblea de Madrid que le mandaban fotopollas literalmente es lo que enseñó escandalizándose del machismo que había y ha sido la mano que ha hecho callar a otra chica. Fotopenes, por favor. Perdón, es que dijo ya esa palabra. Vale, pues fotopenes. Cositas feas de mayores. Y todo ese discurso se contradice con lo que ha hecho. Hacer de abogado del diablo. Para mí de todo lo que se ha dicho hasta ahora lo más grave lo más grave porque además ojo es verdad que creo entonces no sé si era ya diputada y estaba aforada pero pero Mercedes yo creo que eso es delito. El encubrir a sabiendas una agresión sexual casi que ya estaba en vigor la ley del CSI yo creo que es hasta delito. Habría que mirarlo. Habría que mirarlo. Cuidado porque es autoridad pública y tiene su obligación de poner en conocimiento cualquier acto delictivo. Javi, pero ella dice que lo hizo. No, no, pero si lo reconoce. Pero vamos a ver es que fue el día 17 y las elecciones fueron el día 23. Sí, pero que la señora esta Loreto que no la conozco de nada dice que lo puso en conocimiento de la... Claro. Y en paralelo hizo caer a la denuncia. Claro, es que hoy ha reconocido Yolanda Díaz ha reconocido que sí que iniciaron una investigación y que no la creyó esa hermana. Y que no siguieron adelante. Pero es que a la mujer no la llamaron a declarar. No la creyeron a esa hermana. No la llamaron a declarar. Oiga, pero usted ¿qué me está contando? Entonces, no, es que como lo quitaron o sea que era una denuncia falsa. Es lo que estamos hablando. Ha reconocido que tenía mucho valor político Ño Garrejón para sacrificarlo. Claro, pero vamos a ver está reconociendo uno de dos con esto se ha pillado el toro. O hay una denuncia falsa que no la habéis denunciado o hay un hecho gravísimo que es una agresión sexual de un miembro de vuestro partido lo cual no solamente no lo habéis denunciado sino que además la llamaron para llegar a un acuerdo con ella. Javi, Loreto no dice que fuera falsa. Se lo cree totalmente y lo quiere que se calle. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Claro, que se cae para arreglar el problema. Para no perder un bastión como era en Ligora Fón para problemas. Pero yo creo que no son conscientes de lo que están haciendo. O sea, están destruyendo absolutamente todo ese que ya tiene muchas dudas la gente normal y los que conocemos un poco ese mercado por decirlo de alguna manera sabemos que hay que hacían aguas por todos los sitios por todos los sitios entre otras cosas porque sigue habiendo mujeres maltratadas y cada vez hay más. Con lo cual estas políticas no sirven. Y hay que empezar a hablar claro. Cada vez destiramos más millones. Esto no funciona. Ahora bien, que no funcione porque está claro que se actúa como clientelismo político eso ya lo sabíamos todos. Pero que se esté haciendo política bastarda con esto y además de la mano de los que decían que eran los aladíes. Estos señores llegaron a salvar a las mujeres. Estos tíos. El Alberto Fernández de Taz este personaje es aquí. El otro que fue condenado el otro día. La Mónica Oltra en el otro lado. Creo que ahora es de la Mónica Obrero que también está en la misma cuerda. Pero esto qué es. Cuando salga se verá. Pero esa es otra. No se puede amenazar a la gente. Yo lo he escuchado en redes sociales incluso en televisión. Es que va a salir lo de que no voy a decir su nombre porque no me da la gana actuar como ellos. Es que eso no se puede hacer. Sí, pero permíteme decir algo. Es que tú no puedes lanzar la sospecha. Ahora vamos. María Montero que está preparada la mujer. Gracias María. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué debate intenso tenéis? La verdad es que si vaya por delante no nos cansamos de repetirlo desde el minuto uno del programa. Lo digo porque ahora vendrán las buenistas las que nos llamen machistas y demás. Él es un cerdo. Como todos los cerdos que están saliendo. Pero está individual. Análisis de María Montero. Pues realmente bueno, esto levanta muchas ampollas por supuesto a la izquierda y sorprendentemente y lo digo también como mujer me llama la atención la manera tan lamentable por poner un adjetivo un poco suave que están las declaraciones que está haciendo Yolanda Díaz y las compañeras de partido de Arrejón tanto Sumar como más Madrid desde luego se están cubriendo de gloria. Yo entiendo que son como declaraciones como justificándose cuando realmente como estáis apuntando hay una diputada cesada que está diciendo esto se sabía yo lo puse en conocimiento y no me hicieron ni caso sinceramente yo no creo que esta es diputada se esté inventando ese relato. Por otra parte la carta de Arrejón que no tiene ni pies ni cabeza y que también trata de justificarse como que ahora supuestamente estaba en tratamiento y eso también hay que acreditarlo no nos vale con una cartita para quedar bien eso tiene que demostrarlo y tiene que haber ahí unos partes médicos y tiene que haber la justificación de un tratamiento si es así ¿por qué no se lo hace una baja? Si está en tratamiento médico y él considera que tenía un problema como iba a ser un buen servidor público si ni siquiera era un buen servidor en su vida privada que no respetaba los derechos de otras mujeres ¿no? Yo entiendo que las mujeres víctimas y según Cristina Fallaras dice que hay más y que tiene un montón de mensajes y tal yo entiendo que enuncien más tarde porque tienen miedo porque estamos hablando de actrices de reporteras que son personajes públicos que tenían familias o que tienen familias entiendo que puedan tener miedo y además esta denunciante ha dicho es que él era quien era ¿no? Y se van abocadas a vivir situaciones que dicen que no dieron consentimiento en ningún momento ¿no? Y esto también hay que ponernos por la mesa y desde luego hace escasos minutos he estado hablando con fuentes del Congreso de los Diputados que desde luego el Congreso esta semana está que arde por un montón de cuestiones y me dicen que esto es el fin de la izquierda o sea que la etapa tan grave que está sufriendo la izquierda a la izquierda de Pedro Sánchez que desde luego no tiene ningún tipo de remedio político ¿no? Yo creo que tendría que haber dimisiones voluntarias que unas simples declaraciones mal y tarde de Yodanda Díaz o de Más Madrid justificándose no valen para nada no convencen a la sociedad y no solucionan el problema y claro que puede haber más víctimas que no sepamos todavía y que no sabemos si alguna vez denunciarán o no pero está claro que dar un paso al frente como han hecho estas denunciantes valientes antes o después seguramente iba a ocurrir y además se encuentran las mejores manos en este momento que es la atención de la UFAN de la Policía Nacional por lo tanto yo pongo la mano sobre la confianza total en la gestión de la policía y además este caso el de Rejón ha recaído en el juez carretero que es un juez que además lleva también un caso mediático como el de las mascarillas también en Madrid y es un juez que según dicen fuentes judiciales no se casa con nadie entiendo que también va a tirar para adelante con la investigación de hecho ya ha abierto de vigente a la investigación el Rejón va a tener que ser citado en calidad ya de investigado y lo creo que a raíz de las declaraciones y toda la declaración que ha hecho esta actriz deja sentado cómo fueron las cosas se ve que no se está inventando nada que lo contaba con amigas y además estos testigos lo mal que lo estaba pasando esta actriz también estarán citados según nos dicen por esta denunciante para comparecer o sea que ahora viene un paseo judicial también muy importante para Podemos y Sumar y más Madrid que están en caída libre y que estaremos también ahí en Plaza Castilla claro últimamente los periodistas estamos en Plaza Castilla día sí o día no porque con esta desfile de la izquierda que tenemos incluida Begoña Gómez que ha sido citada para el próximo 18 de noviembre pues tenemos un paseo judicial muy interesante para la sociedad española que no descansamos hasta que los corruptos caigan y en este caso mi firme condena a cualquier hombre de la tendencia política que sea o de cualquier hombre de la profesión que tenga en España mi condena más absoluta este tipo de agresiones sexuales y sobre todo que sea la justicia yo creo que lo más importante para las mujeres es que sea la justicia muchísimas gracias pero a veces las mujeres también somos injustas gracias también muy buenas noches estoy contigo también también esto fue las denuncias falsas y a los hombres también que son acusados injusta y falsamente también desde luego me sumo a ese apoyo María José también ahí estoy contigo 100% es que en el nombre en el nombre de nos apilamos todos en el nombre de la mujer hay mujeres y mujeres yo con esta actriz y presentadora no comparto especie gracias buenas noches María Montero un saludo gracias si te lo permites aquí lo tienen complicado porque aquí la denuncia no viene de grupos de ultraderecha claro encima es que aquí las denuncias y aquí lo está denunciando aquí tiene muy difícil el utilizar el argumento que no se puede dar credibilidad porque son grupos de ultraderecha que quieren acabar como sea con el gobierno lo tienen complicado y a mayores hay dos ministras dos ministras y una de ellas vicepresidente de gobierno que estaban en Más Madrid estaban ahí y esas personas hoy se ha dicho a preguntas de una periodista que tenían conocimiento si tenían conocimiento no han sido cesadas o han dimitido ya hombre si hemos visto a Yolanda Díaz decir una y la contraria una no sabíamos nada no sabíamos bueno y el ministro de cultura que ha hecho un ridículo el tío o sea no puede hacer más ridículo el tío qué pena de país si nosotros pagando esto hay que tener valor ha dicho la una y la contraria primero dice no, no, no no sabíamos nada como el de cultura uy si lo hubiéramos sabido uy la que hubiéramos montado si lo hubiéramos sabido pero es que en el mismo lugar va la Yoli y acepta que que sí que sabía algo del año pasado o sea sois una panda de presentables que os llevéis un céntimo de mi dinero me parece vomitivo solo un céntimo sois basura en el corazón de Madrid descubre de los mejores propuestas gastronómicas de la ciudad los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia Callezcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy vamos con la recta final que hay y mucho todavía te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol Pues estamos inmersos en la noticia de las semanas y la más mínima duda, ojo que tontos no somos y sabemos que el trasfondo de todo esto está detrás del trilero de la Moncloa, el que está en la India, haciendo el indio, que es lo único que puede hacer, Pedro Sánchez, sabemos perfectamente que esto es un juego, lo que pasa es que este es un programa de sucesos y nos ha parecido interesante y hasta entretenido. Y luego también somos personas comprometidas con las mujeres que sufren el acoso, la violencia sexual, pero no apoyamos a gente que viene, no la han educado. A esta chica nadie, su madre no le dijo, oye hija, ten cuidado, en casa de quien te metes, la madre no le dio dos lecciones. No será consecuencia del feminismo que las ha hecho idiotas a una generación, los hombres ya, aparte que tienen miedo a ligarnos. Yo tengo otra percepción distinta. A mí me parece que esto es fruto de un momento determinado en la vida de esta chica y a lo mejor en una necesidad de protagonismo. Yo creo que esta chica es consciente de que no sucedió nada, de que esta persona no cometió ningún delito y sin embargo ahora, por el motivo que sea, o porque hay otras personas respecto de las cuales igual si ha podido cometer algún abuso, como ese episodio de esa fiesta, etc., pues ha subido al carro y ha dicho, bueno, pues yo pongo una denuncia, no ha cometido ningún delito, esa día ella no se quejó, días posteriores tampoco, no decidió ponerlo. Tres años después tampoco. Y ahora de repente… ¿Cómo anda el trabajo en las series de la tele? Creo que está bastante mal, salvo que te contrata a Netflix, que ahí sí que es donde pagan bien, según lo han dicho. Yo no la conocía, yo he muchísimo… ¿Quién va a conocerla, por Dios? Pero no sé si estaréis de acuerdo… En su casa en las horas de comer. Que esta gente, con el daño tremendo que han hecho este país en los últimos 9, 10 años, han dividido a la sociedad, han inoculado odio, han separado al que trabaja del que no trabaja, la última que están haciendo es… Han creado sindicatos de todo lo ilegal, de manteros, que se ha prohibido tener un sindicato. Ahora tienen el sindicato para que no pagues el alquiler. Ahora ya nos quieren enfrentar los que son caseros con los que no son caseros, los que van a misa con los que no van a misa, los republicanos con los monárquicos. Los negros blancos. O sea, han causado… Las dos españolas. Han conseguido que, defendiendo a la mujer, crear un movimiento que les prohíbe ir con minifalda en la Fórmula 1. O sea, es una locura lo que han hecho esta gente con las mujeres y que caigan por esto, que como tú bien decías, que dentro de la gravedad, ojo, no podemos minimizar cualquier cosa que atente contra la dignidad o la integridad de una mujer. Pero no será este caso. Que no malinterprete para nada. La dignidad también… Pero con todas las que han armado estos tíos, con todas las que han armado, que se vayan al garete, porque yo estoy seguro que estos se van al garete, ¿vale? Es una pena. Es una pena. Y con esto acabo. Vamos a ver. Si de verdad, para pertenecer a un partido político, siendo hombre, te tienes que hacer un cursillo para saber que no puedes tocar, y perdón por la grosería, el culo a una mujer, ese no puede estar dado de alta en ningún registro oficial, y menos del Ministerio del Interior. Y muchísimo menos que lo pagamos. Dicen, no, es que vamos a hacer unos cursillos. Pero que tienes que hacer un cursillo, un cursillo para saber que a una mujer hay que respetarla. Y tienen que hacer un cursillo. Pero ¿a qué tíos tienen ahí? A ver, hablamos de la dignidad de la mujer, pero recordemos que también la dignidad de la mujer tiene mucho que ver con una misma. O sea, también hay mujeres dignas y hay mujeres indignas. A las mujeres indignas, ¿esto qué quiere decir? Que cualquiera le puede hacer cualquier cosa, naturalmente que no. Faltaría más. María José, yo el 90... Pero la dignidad de la mujer evita. Y aquí la individual tiene la... Bueno. María José, yo te puedo asegurar que el 99%, si no el 100% de todas las amigas mías que tengo, que no son pocas, ese tío, ese día, por lo menos con un diente, menos dormía. O sea, eso ya te lo digo yo. Vamos, mira. No, no, vamos a ver. Es que hay cosas que no son de recibo. Dice, y se sacó el miembro viril y no volvió a verlo nunca más. No, pero si es que hay otras... Además, en este relato tan escabroso, tan turbio todo... Tan sucio. Sí, porque además hay cosas que se dice que estaba en un pub y llegó y me arregló primero ya la forma de expresarlo de forma chavacana, la cebolleta y tal. Pues te da un bofetón. Es que es lo más normal del bufetón. Claro, le partas la cara y ya está. Un bofetón. Claro, pero directamente... Pero, oiga, es que... Y otra amiga lo vio y luego me sorprendió porque me llamaron luego un teléfono, una tal Loreto, y dice, pero, pero, ¿qué es esto? Pero hay alguna normal en esta historia. Mira, hay otro testimonio de una chica... Son deficientas. Una chica que ha estado un año y pico de relación con él, de relación como a escondidas, creo que por una aplicación que se borraron los mensajes instantáneamente y que lo que más me llamaba la atención es que dice que... Año y medio, ¿eh? Sí, se ponía unas rayas en los labios y otras en el culo, se las esnifaba y la utilizaba como un muñeco sexual. Oye, pero cada uno que haga lo que quiera. Por eso... ¿Era consentido? Hombre, entiendo que se repetía durante un año y medio, le encantaría. Entonces no tenemos nada que decir y hasta me parece mal incluso hablar de ello. Sí, sí, sí. Si era consentido, vaya cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero es que este caso de esta señora, de esta Elisa, era consentidísimo. La actriz. Hombre, naturalmente... Yo vuelvo a repetir, ¿cómo sabe el hombre que no es consentido? Si no le das ninguna... Si en el mundo normal a una mujer le quieres dar un beso, échaco atrás... Claro, claro. Tampoco te corta los huevos, pero no tiene oportunidad futura... Pero no tiene oportunidad futura de meterte en una habitación con nadie porque las tías no son tontas. Pero naturalmente... Las tías no son tontas, pero algunas son muy listas. Eso puede ser. Que debe ser el caso. Sí, pero si supiesen... Y no es por volver a repetir lo que ya dije antes y creo que se ha dicho por parte de alguno de vosotros. Si supiesen de verdad el daño que están haciendo a las verdaderas, que las hay de desgracia... Claro, ese es el dolor. ...mujeres que están siendo maltratadas o a esas chicas que cada vez más, cada vez más en España todos los fines de semana cuando sale son víctimas de intentos de agresión sexual, el daño que le están haciendo a esas que no pueden salir a ningún sitio, vamos, se lo pensarían 30 veces. Sara, que es un nombre ficticio, es el testimonio de una mujer que señala a Íñigo Rejón todo iba de sus ansias de dominar. Es decir, que va de dominatrix. Parece que está claro, ¿verdad? Eso no es delito. Si es consentido. No le pega, pero... No, no, la verdad es que no. Bueno, sí, tiene una cosa perversa. Sí, como... No, no sé. El individuo resulta difícil. Bueno, por favor, no seamos más escabrosos, lo juego. Bueno, Sara prefiere no utilizar su nombre real. Relata una relación de algo más de este año con él, con el ex portavoya de Sumar, en el que se vio atrapada y que se basaba, dice, en un ejercicio de poder. Dice que tardó tiempo en darse cuenta de que no era ella lo que él deseaba, sino su sometimiento. Para Sara, la relación que mantuvo con Errejón entre marzo de 2019 y julio de 2020 supuso un punto de inflexión en su vida, una experiencia que la hizo sentir mal consigo misma hasta tal punto que luego le costó volver a establecer relaciones de pareja en términos menos tóxicos. Con el político todo fue desde el principio un vínculo en el que él pedía y ella accedía en el que él ordenaba y ella satisfacía esos deseos al instante para evitar el castigo de su silencio o de su enfado. Hombre, aquí lo que hay que hacer es cursillos para mujeres para que no se encoñen con tíos como estos. Por el amor de Dios. A mí me gusta que le haga determinadas comidas. No es broma. Porque cocino muy bien. Llevo muchos años haciendo la comida. No es una metáfora. Piencen del amor hermoso. Piencen del amor hermoso el susto que me ha dado. La cocina, coño. Escucha, quiero decir, yo no me siento sometido por cocinar lo que le apetece que le cocine en la cocina. Sois más malos que la Tana, ¿eh? Que no podemos más. Que no podemos con la realidad. Si esta tía es tonta herida y se hace... Yo no me siento sometido porque me diga lo que tengo que hacer de cocina. Llevas un día hoy... Llevas un día hoy... Sois un poco puñeteros, ¿eh? César viene de Burgos y dice, yo la aprovecho. Sí, pero yo... Es que vuelvo a insistir. Yo a esta chica no sé qué pretende con esto porque yo a partir de ahora no sé qué narices puede consentir algo de la credibilidad de una chica como esta. Esta es otra, ¿eh? Sí, sí, por eso te... No, la Sara, esta. Esta es la última, ¿no? De la que estamos hablando. Bueno, otra. Mira, es que yo cuando empiezo a leer algo y escucho de forma anónima yo ya... No es que no me lo crea. No es que no me lo crea. Te pones en guardia. Te pones en guardia. Que le pilló el COVID a esta, ¿eh? ¿Ha visto las cosas que has dicho tú? Es verdad. Pero ¿por qué dice esto si es consentido? Porque si ha ocurrido una vez, vale. Pero ha ocurrido varias veces. Te lo explico yo. Ahora, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Protabolismo? Si tú una mujer tonta, te lo traduzco. Porque tú no lo sabías pero te han utilizado. Tú no te has dado cuenta que te han utilizado una mujer. Ya te digo yo que si no seas superior que te han utilizado. Recordemos que Erjón además confiesa problemas de adicciones que, oigan, esto es una enfermedad y además es terrible. Así que, la verdad, es que no puedo sentir más que compasión. Lo que pasa es que, claro, verdad, que un tipo perverso como este y además adicto a las drogas esté en un gobierno, oiga, no lo tenemos que hacer mirar. La psicología dice, advierte que las adicciones a drogas y sexo suele ser síntoma de problemas más profundos. Una persona que se adiciona a lo que es las drogas y a lo que es el sexo es un síntoma que puede estar dentro de muchos trastornos psicológicos. Incluso una simple inmadurez de su personalidad ya puede justificar o explicar lo que es una adicción a las drogas o una adicción al sexo. Luego también puede estar dentro de perfiles, por ejemplo, de una ansiedad, de un bajo control de impulsos. Sí que es verdad que estas personas normalmente tienen una sensación de control bastante baja. Claro, a ver, yo no sé el diagnóstico que puede tener este señor, pero sí que es verdad que los perfiles, este tipo de perfiles, normalmente no se responsabilizan de lo que son sus acciones o lo que son los síntomas de lo que le tienen. Normalmente sí que echan pelotas fuera. Entonces, claro, para ellos es más fácil explicar lo que les pasa desde algo que venga desde el exterior que algo que le venga desde dentro, como tipo un trauma o algún tipo de aprendizaje que esté mal instalado y es lo que le ha llevado al síntoma. Hoy ha dicho una de las tres que salieron hoy. A las tres vestales. Sí, la ministra, la portavoz en la Asamblea de Madrid y la Rita es así. Rita Maestre, una persona naturalmente, la Dalit de la ética, una individua que entró en una capilla donde iban a comulgar 48 personas, si no estoy equivocada, enseñando las tetas, diciendo, arderéis como en el 36, el Papa no nos deja comernos las almejas. En fin, pero quiere decir qué credibilidad puede tener esto. Bueno, pues esta mujer dijo hoy que no sabían, no sé cuál de las tres fue, pero vamos, está en la manota que se puede verificar enseguida. Estaban como llorosas, que no sabía lo de la agresión sexual, no se sabía, pero sí que eran conscientes que tenía alguna adicción, que tenía algún problema desde hacía tiempo y de hecho nadie dice que se interesaron por su estado. Bueno, pues hace 15 días este señor le autorizaron a conocer secretos oficiales, fondos reservados e información del CNI. Es decir, sabían que tenía problemas de adicciones y aún así con todo el Congreso de los Diputados dio autorización a que este personaje, a este personaje, tenga información reservada de cualquiera de ustedes, de fondos reservados del CNI y de temas de inteligencia que afectan a la geopolítica del país. O sea, el niño probeta, el niño probeta, adicto a las drogas y perverso con un problema de adicción al sexo, efectivamente leí esa noticia, recuerdo, Javier, gracias por traerla, resulta que esta gentuza, esta gentuza a la que le estamos pagando, o sea, a un drogadicto, pero septiembre de este año, a un adicto, hace un mes, a un tipo perverso, a un adicto a las drogas y al sexo, le dan esta oportunidad. Lo tendrá en un USB, lo tendrá guardado en su casa, esto es de cachondeo. Yo veo una vinculación a nivel mundial lo que está pasando, hago una premonición muy cortita, creo que hay tanto esfuerzo porque no gane Trump en Estados Unidos porque dicen que va a aflorar todo el caso Einstein, que es como berrejón pero multiplicado por millones y parece que gran parte de la izquierda o personajes involucrados, o sea, que ojalá gane Trump y ojalá flore todo esto. Es una vergüenza lo que se está haciendo con los niños, es una vergüenza, ya sé que algunos dicen que bueno, que no, que esos son los, ¿cómo se llaman? los conspiranoicos. Lo mataron en la cárcel a Einstein Por aquí se va a Madrid. Lo mataron en la cárcel a Einstein y parece que la información se desplazaría y bueno, ojalá se ha quedado muchos de los males. El lunes Azabache coincidía conmigo en el tema de Venezuela si es que gana Trump y va a aparecer todo un poco en la misma espiral. De momento ayer ya quemaron un sitio en el que había los votos por correo en los que entienden que había votos más de Trump que de la Kamala y ya los quemaron ayer. Es que no quieren que gane, lo han entrado tres veces a asesinar. Tres veces. Es muy interesante pero no os vayáis del tema. Nos quedan ya los últimos minutos. Lo único que se me ocurre es que hagamos de pitonisos. Propongo en estos últimos minutos del programa qué creéis que va a pasar con esta circunstancia. Qué va a pasar con la risitas. Preparad el vídeo con el que hemos empezado. Por favor, compañeros. Os lo ruego. Coged a risitas que vamos a despedir el programa. Una mujer agredida sexualmente y alguien dirá ya, pero han pasado tres años. Alguien dirá por vergüenza torera, por dignidad, por amor, por solidaridad con otras mujeres. No se puede tener la jeta de esta individua. Así que preparad ese vídeo de risitas que quiero despedirme con risitas. Ahora van a hacer uso de esto para pegarse entre partidos entre ellos y disculparse y por desgracia las mujeres maltratadas que de verdad lo son van a seguir siendo maltratadas. Naturalmente es que personajes como esta individua flaco favor hace a las mujeres. Insisto, es que si eso es una mujer yo soy un oso hormiguero. Yo creo que esto en cuanto a la denuncia formulada por esta chica va a tener el paseillo judicial yo creo que no va a ser muy prolongado sin perjuicio de que tiene un juez como es Adolfo Carretero que va a realizar un interrogatorio a conciencia dentro del derecho también a no declarar que tiene Íñigo Rejón como investigado. creo que esta denuncia y lo he dicho desde el principio me parece que no tiene mucho recorrido. No digo que lo que cuente la denuncia no sea realidad otra cosa es que jurídicamente se pueda considerar que se encuentra dentro de un hecho penalmente relevante y que pueda ser castigado que yo creo que no. Sin perjuicio de ello creo que ahora van a aflorar igual otras denuncias que igual sí pueden tener fundamento porque no solamente por la nota de prensa de Íñigo Rejón no negando los hechos y no negando igual determinados comportamientos y amparándose en que tiene problemas psicológicos etcétera pero de ello y de otras informaciones que estamos viendo se puede igual traslucir la existencia de una serie de comportamientos sexuales por parte de él que igual en este caso no han sobrepasado la barrera de lo lícito pero igual en otro caso sí podríamos estar ante hechos que sí serían constitutivos de abusos sexuales no agresiones sexuales desde el punto de vista de la antigua ley que hablamos es decir que diferenciaba abusos y agresiones sexuales según hubiera violencia e intimidación o no que yo creo que este chico igual no ha aplicado nunca violencia e intimidación con nadie pero sí igual que pudieran haberse realizado actos sin autorización sin autorización de la persona hoy en día con su ley con la del sí a sí se cataloga en todo como agresiones sexuales pero entiendo que depende del momento en el que se hayan producido los hechos se podrían encajar en una u otra ley pero me parece a mí eso esta denuncia no va a tener mucho recorrido pienso que Rejón políticamente está muerto le van a tener un tiempo escondido pero no tiene que acabar y en un año y medio lo van a rescatar en plan no políticamente como tertuliano como superestrella de la recuperación psicológica entre un problema bueno es mi previsión ya veremos qué pasa saldrá en la sexta en un programa como ejemplo de persona que se reinsertó en la sociedad y reconociendo sus no crímenes pero sus meteduras de pata y creo que esto a la pandemia le viene fatal pero van a acabar poniendo 90% de mujeres y 10 de hombres que no parezcan hombres creo que esto es un disfraz si os vais dando cuenta salen mujeres todas asintomáticas todas como de adornillo 10 segundos yo fíjate estoy de acuerdo con los dos a medias y te voy a decir por qué yo creo que él va a acabar en la cárcel pero no por esta denuncia yo creo que esta denuncia va a dar pie a que ahora sí van a venir alguna muy gorda y porque si no él no hubiera dimitido eso está clarísimo por esta denuncia no tiene sentido yo creo que esto yo creo que esto va a dar pie a lo que dices tú un paseillo y demás él va a empezar a conocer lo que es tener que ir ahí no hacer el tonto sino en plan serio pero me temo me temo que esto sí que va a dar pie a que alguna de las de verdad que han estado presente una denuncia y ya sabiendo los errores que han cometido bien asesorada por un bufé bueno y tal y cual ¿me entiendes? y me temo me temo que esto y lo crees que ha dicho el modus operandi de Podemos no de Rejón y que caerían muchos más pero es que yo creo que esto es que yo creo política 6 que no me gusta hablar pero ya que estamos en esto porque esto es política yo creo que esto les hace un daño tremendo tremendo y no estoy de acuerdo en que no le haga tanto daño al gobierno no estoy tan de acuerdo o sea yo creo que hay un espacio de la política que ahora me queda huérfano y que va a ir directamente al Partido Socialista es una opinión mía hay gente que ¿tú es como crees que le hace daño al gobierno le hace un beneficio al gobierno yo creo que el gobierno ahora va a estar en condiciones y fuera yo creo que no lo soy y no soy estratega pero yo he estado hablando hoy con políticos diciendo que ahora es quizá el momento idóneo para hacer una crisis de gobierno o incluso elecciones para volver a ganarlas con esto ojo entonces el hecho daño al gobierno beneficio al gobierno no 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 claro claro yo te he dicho que no no que no se le hacen ningún daño ni muchísimo menos ni muchísimo menos cuidado hay gente que está muy equivocada con esto hay gente de izquierda que jamás votará a la derecha y hay gente que va a votar que no va a votar a Más Madrid ni va a votar a Podemos va a votar o vota un partido que hay mucha gente que va a votar a Bildu porque piensa que va a defender sus intereses en el País Vasco por ejemplo y ni que decir tiene en Cataluña que tienen otras alternativas para poder votar pero si alguien se cree que el que estaba votando a Más Madrid a los comunes a votar al PP todo eso van a votar al PP no se han enterado de que va la pena en este país en cualquier caso naturalmente esos memes que aparecen por ahí con Pedro Sánchez ¿qué puedo hacer? ¿para qué dejen de hablar de mi mujer? Sácalo de ínimo o sea que tontos no somos y no estamos haciendo el caldo gordo o sea somos absolutamente conscientes que esto también lo ha maquinado otra mente perversa que es Pedro Sánchez que le viene como anillo al dedo o sea que no insisto que no estamos haciendo el juego porque sabemos conscientemente por donde van las cosas pero me parece que este caso es enormemente interesante para una sociedad absolutamente miserable y es acojonante que la señora esta todavía siga creyéndose el rollo de Podemos ¿qué señora? la protagonista la que ha denunciado no me acuerdo de su nombre Elisa hablando esta semana sigue diciendo que cree las ideas de Podemos es que no me entra en la cabeza estás tonta de zapatero ella misma tú estás tonto tú me estás tomando el pelo o sea alguien que es capaz de hacer este periplo tú le vas a pedir altura intelectual es que pensé que era teatro por el amor de Cristo yo creo que está este sainete esta tragedia esta trágico media mejor una trágico media la de Calixto y Melibert es el exponente máximo de que esta sociedad se lo tiene que hacer mirar muy en serio esto esto no es serio o sea a nivel político a nivel de referencias para la juventud esto es un esperpento que están dando una imagen lamentable todos cada rueda de prensa que sale es más esperpéntica y luego también otra cosa en los medios de comunicación con esto se lo tienen que hacer mirar también muchas gracias querido mío por estar con nosotros un placer como siempre Javier Rodrigo ha salido muy interesante ha sido insisto es que es el ejemplo de una sociedad muy oscura querida Mercedes recordar que además a Mafi ha sacado un comunicado condenando como no puede ser de otra manera las agresiones sexuales a mujeres efectivamente pero no confundamos las churras con las meridas queridísimo César Blanco feliz regreso a casa muchísimas gracias un placer un placer estar aquí y poder hablar con libertad no como en otros sitios efectivamente gracias señoras señores muy buenas noches a todos que disfruten del fin de semana y lunes volvemos ya veremos cómo está el país lo mismo no existe vaya a estar a ver adiós señores gracias por su atención que es la primera vez que me pasa a mí esto que no me ha pasado en la vida y que como estoy pues sin haber dormido prácticamente ya estáis grabando que mala gente no de verdad que os digo pues que ha sido un fin de semana bastante fuerte que a mí todo me pilló también de sopetón claro que la gente se ha pensado que yo he hablado y lo he sacado de la nada y que fue al revés que a mí todas mis amigas a las que precisamente les había contado esto en su día me dijeron oye tía te has enterado de lo de Errejón y ya fue cuando puse la tele por la tarde vi que había dimitido que había